Amigas y amigos, bienvenidos a Es Noticia. Les habla Carlos Tatacho. Es momento de hacer un repaso por el acontecer noticioso nacional e internacional. La Policía Nacional Anticorrupción detuvo al presidente de la Corporación Venezolana de Guayana, Pedro Maldonado Marín, además de Néstor Astudillo, presidente de la Siderúrgica del Orinococidor. En el operativo también detuvieron a otras cinco personas de la directiva. El arresto se produce en medio de un operativo anticorrupción que lanzó el gobierno de Nicolás Maduro y que deja más de 25 personas presas. Por otro lado, el fiscal general Tarek William Saab confirmó que Jacqueline Perico, director ejecutiva de producción en la faja petrolífera del Orinoco, y José Lima, director ejecutivo de PDVSA Oriente, fueron aprendidos por corrupción en medio de la trama de PDVSA en la que se vieron involucrados funcionarios del chavismo. Según Saab, serán imputados por participar en la llamada trama de corrupción de petróleos de Venezuela. El líder opositor Leopoldo López defendió su decisión de pedir más sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. López denunció la grave crisis en Venezuela y responsabilizó directamente a Maduro. En ese sentido, señaló que en más de 20 años han robado cientos de miles de millones de dólares, una cifra sin precedentes en la historia de América Latina. En nuestro portal web podrás conocer los trucos para recibir los bonos del Sistema Patria. Remodelada y modernizada. Así está la emergencia del Hospital Calle Sierra de Punto Fijo, luego de ser reinaugurada el pasado jueves por la ministra de Salud Magaly Gutiérrez y el gobernador del estado, Víctor Clark. La reinauguración de las nuevas áreas de la emergencia del único hospital tipo 3 en Punto Fijo se realizó a través de un pase presidencial transmitido por el canal del estado venezolana de televisión. Además de la apertura de la nueva emergencia para la atención de adultos, el hospital cuenta con un servicio de cirugía pediátrica. El nuevo espacio también cuenta con una sala de yeso, triaje respiratorio, sala de cura, sala de tratamiento y área de trauma shop. Además tiene un área de cuidados coronarios, observación y cuatro cubículos para cumplir tratamiento, así como un quirófano. De igual manera, el nuevo espacio cuenta con la unidad de cuidados intensivos provisional, teniendo en cuenta que los quirófanos y la UCI originaria del hospital no están en funcionamiento desde el año 2015. Para Nuevo Día, Corporación de Comunicación Digital, Gleismar Primera. En horas de la mañana de este 31 de marzo, 950 funcionarios de diversos cuerpos de seguridad se dieron cita en La Vela, municipio Colina, para el despliegue del operativo de seguridad Semana Santa 2023, encabezado por el gobernador del estado, Víctor Clark Boscan, quien además aseguró que estos 950 solo forman parte de los más de 7.000 hombres y mujeres que estarán desplegados en todo el territorio regional para garantizar la seguridad durante la temporada de Semana Santa. Además, en el acto estuvo presente el director nacional del SAIME, Gustavo Vizcaíno, para inaugurar la nueva infraestructura de la sede del SAIME ubicada en La Vela del municipio Colina. El expresidente estadounidense Donald Trump condenó las acusaciones en su contra, tachándolas de persecución política. El gran jurado de Manhattan aprobó para acusar formalmente al exmandatario por su papel en el pago de silencio a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels. Asimismo, Trump aseguró que esta cacería de brujas podría ser contraproducente para el actual gobierno. Comenzó el béisbol de grandes ligas y los venezolanos ya comienzan a dar de qué hablar. Uno de ellos ha sido Wilson Contreras, quien tuvo un gran debut, pero tristemente salió lesionado en el opening day. Uno que hizo sentir su poder ofensivo fue Luis Arraes, vistiendo la camiseta de Miami, ante los Mets de Nueva York. Sin duda, el más destacado ha sido Miguel Cabrera, quien conectó un hit para igualar el récord histórico de Ichiro Suzuki. Ronald Acuña, por su parte, sacó provecho de su velocidad para convertirse hasta ahora en el primer Grandes Ligas y robaron a base en 2023. Hasta aquí el resumen noticioso del día de hoy. Recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones para más información. Les habló Carlos Atacho. Hasta la próxima. Es noticia presentado por la fundadora supermarket, tu nuevo concepto. Manaveca Telecomunicaciones, tu ventana al universo. Supli Hogar Supermercado, vive la experiencia. Clínica Virgen de Guadalupe, la salud es nuestro compromiso. Exporta tus productos en aguas tropicales.